Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va Galopando su destino Empieza el alma a vibrar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Queda un terreno baldío Que quiere el tiempo llenar Con las piedras del hastío Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Se queda un árbol caído Que ya no vuelve a brotar Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada De otro amigo Voy a extrañarte todo el tiempo Voy a pensarte a cada instante Pues sé que nunca habrá Un consuelo Que me aleje de quererte Si he sabido que es amarte Hacerme idea que estás lejos Imposible de alcanzarte Que solo queda tu reflejo Y ya no puedo ni tocarte Voy a extrañarte Voy a extrañarte para siempre Porque jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más mi herida No te imaginas cuántos sueños O las noches me persiguen Y aunque pongo de mi empeño Casi siempre me consigue Voy a extrañarte Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente De que jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más mi herida No te imaginas cuántos sueños O las noches me persiguen Y aunque pongo de mi empeño Casi siempre me consigue Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente De que jamás podré olvidarte